Los diversos representantes sindicales y los miembros de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón se reunieron para ver aspectos importantes tras un mes de movimientos de protesta en el Valle del General. Ayer tuvimos un acercamiento con la Cámara de Comercio. Lógicamente ese movimiento que se ha dado en Pérez Celedón ha afectado los ingresos de algunas empresas del cantón y de eso somos muy conscientes. Ayer lo decíamos en algún momento que nos disculpara a la comunidad de Pérez Celedón si la hemos maltratado en algún modo. Sin embargo, sí hablamos claro, de frente y logramos acuerdos interesantísimos. Creemos que hay un acercamiento muy interesante. Para los representantes de los diversos gremios la reunión fue de suma importancia y se vieron avances valiosos. Sí, muy muy contento. Creo que este movimiento en Pérez Celedón nos ha dado grandes enseñanzas. Hemos visto cómo Pérez Celedón se vuelve una vez más ejemplo nacional. Y el grupo de líderes sindicales que tenemos en Pérez Celedón hemos tenido un diálogo constante. Yo creo que hemos sabido manejar muy bien los factores del cantón. De ahí el acercamiento con la iglesia, la parte campesina y ahora con la gente de la Cámara de Comercio. Yo creo que de verdad eso demuestra la calidad y yo soy sumamente contento con ese acercamiento. En este caso, la Cámara de Comercio fue la que buscó la junta con los sindicatos. En un inicio nosotros habíamos pretendido buscar un acercamiento. Sin embargo, hay que ser honestos, en esta ocasión fue iniciativa de ellos. La hicimos en Casa de Ande con muchísima gente de parte del sector de comercio, ya le digo, y una parte de la dirigencia sindical. La reunión dejó un sabor satisfactorio en las partes.